Partido Popular y Ciudadanos incumplen el 81% de las medidas de acuerdo de investidura en la Diputación de Málaga. Así se desprende de un informe realizado por el Grupo Socialista en la institución para evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo para la investidura de la Diputación de Málaga entre el Partido Popular y Ciudadanos, cuando se cumplen precisamente dos años de mandato, y que ha presentado este lunes en rueda de prensa el presidente y portavoz de los socialistas en el ente supramunicipal, Francisco Conejo. Los socialistas han analizado una por una las 62 medidas que PP y Ciudadanos acordaron para que Elías Bendodo volviera a ser presidente de la institución provincial hace dos años y el resultado es que de las 62 medidas, 50 se han incumplido. De esas 62 medidas, 50 no se han cumplido y solo 12 se han cumplido. Un balance pésimo, un balance pésimo el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Diputación de Málaga. Conejo ha criticado que Partido Popular y Ciudadanos cifraran el otro día el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura en un 80% y que sobre todo que lo hicieran sin aportar ni un solo documento y sin detallar qué medidas se han cumplido y cuáles no. Y no lo hicieron sencillamente porque ese dato que facilitaron era mentira. El dato de cumplimiento anunciado por el Partido Popular y Ciudadanos la semana pasada es absolutamente falso. No se sostiene cuando analizamos una por una las medidas que contemplan el acuerdo de investidura de estas dos formaciones políticas. Si los analizamos, como hemos hecho desde el Grupo Socialista, se constata el 81% de incumplimiento del acuerdo de investidura entre Ciudadanos y el Partido Popular. Por último, Conejo ha dicho no gracias a la propuesta de Bendodo de trasladar este acuerdo de investidura a Andalucía. Según sus palabras, en Andalucía hay un acuerdo de investidura serio que da estabilidad y que se está cumpliendo. Y ningún andaluz quiere cambiar esto por un acuerdo de incumplimientos como el de la Diputación, que es papel mojado. Gracias.